Te crees que es tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves. Más cada árbol, roca y criatura, tiene vida, tiene alma, es un ser. Parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú. Si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Y has oído un lobo hallarle a la luna azul o has visto a un lince sonreír? ¿Y has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Corramos por las sendas de los bosques, robemos de los frutos su sabor. Descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar ni un instante en su valor. Los ríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, ya lo ves. Y estamos entre todos muy unidos en un ciclo sin final que eterno es. ¿Y has oído un lobo hallarle a la luna azul o has visto a un lince sonreír? Y has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Si no sabes qué hay aquí, solo es tierra para ti y colores en el viento descubrir. ¿Y has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? No.